Buenas tardes Kiko de Youtube y los demás acompañantes que nos acompañan en nuestro video del día de hoy En el video de hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con el dribbling, el pase y el tiro Vamos a conocer lo que es el tipo de dribbling, el tiro y además vamos a ver el video a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte de sus comentarios de sus likes y nos vemos en la próxima bye